¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Existe Esta Lesión! Hemos tenido unos pequeños fallos aquí de realización, pero tranquilos, está todo controlado. A la espera de ver este partido que va a enfrentar ahora mismo a Madmans, justamente el equipo que acabamos de ver perder en esta fase del Winner Bracket de semifinales contra los chicos de Sofresho Klein, se va a enfrentar contra otro de los equipos que habíamos visto perder en el día anterior, que es Executed. O sea que vamos a tener el partido de Best of One en cuartos de final de Loser Brackets. Ahora ya, aquí ya sabéis cómo va, sabéis más o menos cómo funciona el formato. El que pierda está fuera del torneo y el que gane aún tiene opciones de ir avanzando sobre Loser Brackets para intentar optar a meterse en la gran final. Muy buenas Rescar, ¿cómo estás? ¿Has cenado? Sí, he cenado lo que he pillado por la cocina. Nah, mentira, tenía ya algo preparado a puesta para el día de hoy. Sabíamos perfectamente que no íbamos a cenar algo calentito. Ah, yo calentito, sí. Tengo ahí unos bocatas que son como unos sándwiches de semillas, de sesamo y todo el rollo, que se meten como si fuera una tostada y la meto en la tostadora y entonces sale calentito. Y me echo un bocata de esos, como si fuera un sándwich, pero un poquito más contundente. Yo tenía una ensalada preparadita. Una ensalada fresca, fresquita. Estas de verano. Bueno, pues estamos cargando un inferno. Vamos a ver si me pueden dar los vetos. Y os informo más o menos... Ah, coño, no. Es un inferno porque es Best of One, o sea... Vale, sí, confirmado. Es inferno. Vamos a jugar este inferno. Mapa súper entretenido de castear, ya sabéis. Y de momento vamos a ver, porque ya están entrando los jugadores, tanto de un equipo como de otro. Está, bueno, de momento Gotts, el único que ha entrado. Le voy a informar a los árbitros que le den al ready del tirón para no esperar... Bueno, para esperar lo mínimo posible. Pan de sésamo y ensalada. Verónico, tío, ¿quieres dejar de trolear? Que no es de sésamo, es como de semillas. Es que no sé de qué pan es. Que no... Ya os diré la marca, pero está muy rico, la verdad. Sale bastante bien. Cuando no tienes ganas de hacer nada de cocina, digamoslo así, un poco más elaborado, la verdad es que esos sándwiches están de puta madre. No es tan soso como el pan bimbo de toda la vida, ¿sabes? El pan de molde, por no decir marcas, está un poquito más contundente. Y además lo puedes meter en la sándwichera. Bueno, en la sándwichera, no en la tostadora. Y quedan de puta madre. De momento, estamos viendo a Bubbles, que acaba de entrar en el lado contrario, supongo que para hacerse ese uno contra uno contra su compañero Gotts. Robando aquí a saltar... ¿Cómo se llamaba ese juego? El Rescar. El de la tiza. No lo has visto, ¿no? Ah, la mariquita. ¿La mariquita la llamáis vosotros? Aquí, al menos en Galicia, sí, la llamamos la mariquita. ¿La mariquita o la mariquilla? ¿La mariquita? Sí, la mariquita o la mariquitilla. A ver, gente del chat, por favor. Tenía una broma, ¿eh? ¿Cómo le llamáis vosotros al juego este de que se pintan los cuadrados con la tiza en el suelo? Y iban saltando, ¿no? Con los números o no sé qué rollo. Sí, con los números a pata coja. Y era un, dos, tres. Era una línea. Después estaba cuatro, cinco y seis, que era una línea de tres, como una cruz. Hasta llegar al final y después vuelta. Y cuando llegabas a la línea de tres, tenías que abrir las piernas y volvías a soltar a una. Mariola, dice uno. ¿Mariola? No sé. ¿Tú cómo la llamabas, Cani? O sea, estoy aquí criticando. En Coruña dice que Mariola. Tú, mariquita. Es que mariquita. O mariquitilla. Mariquitilla. No es broma, no es broma, coño. Rayola, dice uno. No sé, mira, por ejemplo, esto también me suena. Rayola. No lo sé. Y, por cierto, el que pregunta, si te suscribes al canal y en un mes no te suscribes, te quitan los emoticonos. Pues sí, evidentemente. Si no, la gente solamente se suscribiría una vez. O sea, los emoticonos son en el mes que estás suscribiendo. Rayuela, dice uno. Supongo que en cada sitio tiene su nombre. Yo no me acuerdo aquí en Cataluña como se dice. Bueno, al menos fue en Cataluña o en mi zona. Porque a lo mejor en el pueblo de al lado se dice otro. Realmente el nombre así, bueno, Oficial. Rayola en Valencia. Ajá. El tema es que supongo que en Cataluña. En cualquier tontería. Acaba cambiando su nombre y acaba con un nombre totalmente diferente al resto de los lugares. Hombre, que en Madrid no hay Rayola, pues tiene sentidos. Oh, madre mía. El... Él está alto, eh. Eh... Hombre, pues... Tiene toque valenciano. Rayuela. Rayuela es una más como para el norte. Pero es que Mariola. No me jodas. Ahora, si te fijas, lo de Mariola es... La charranca, sí que me suena la charranca. Es verdad. Si te fijas lo de Mariola, si te das cuenta, es uno de Mariola, el de Rayuela, el de Rayuela, que es el oficial, entre comillas. Ay, los dialectos del idioma. Sí, no sé. Hostia, charranca. O sea, me suena, pero la verdad es que yo no jugaba nunca a eso. ¿Jugaba al club? No, en esa época de cuando eres más niño, niño, niño. Creo que jugamos a las canicas y a la peonza. Ese tipo de cosas. Eso era más de niñas, ¿no? Lo de ese juego de... Te consideraba de niña, sí. Y la comba. Estaban todo el día jugando a eso y a la comba. ¿Qué jugarán los niños de hoy? Pues... Estarán con el móvil pasando. La mitad con el móvil. Y la otra... Sí, sí, en serio. O sea, la mitad de... Más o menos del patio es... La gente que antes estaba aislada haciendo sus cosas súper raras. Andaban con el móvil. Y el resto, pues los niños, más o menos lo mismo. Pita, escondite, si pueden... Lo de toda la vida. Realmente no hay mucha diferencia porque dependiendo de la educación que tengan los chavales... Pero al escondite, pero con el móvil, ¿no? Con el GPS ahí. Con alguna aplicación o algo. No, no tanto. Depende de la ecuación. Por ejemplo, mis primos, que son pequeñitos, al pequeño del todo, sí. A mi prima no le hacen mucha gracia la tecnología en general. Pasa de ella como... Prefiere ponerse a jugar a maquillarse, a disfrazarse... Pensaba que ibas a decir. Prefiere tirarse de piedras con las dos de manilla. Es un pequeño últimamente que está muy rebelde. Pasa de la tecnología. Se pilla ahí un trozo de cuerda y un trozo de cuero y a hacer onzas, ¿no? A lo vikingo. Otra cosa sería de recibir. Yo eso lo hacía, ¿eh? No, en serio. Can y el vándalo. No, pero yo es que me he criado mucho en el camping, ¿sabes? O sea, no en el campo, pero sí en la playa, en Castelldefels, en zona de bosque costero. Y ahí los estábamos a salvajados, ¿sabes? Ahí estábamos todo el día sin camiseta, con el bañador, y entre la playa, la piscina, y el monte, ¿sabes? Y el bosque. Nos montábamos unas películas que flipas. Tenía recursos. Me he equivocado. Sí, nos hacíamos tirachinas, nos hacíamos ballestas, nos hacíamos mil historias que acabábamos... Siempre alguno acaba con la cabeza abierta. Bueno, dejando de lado estas historietas. Empezamos con la ronda de Mujos, Rescar. Vamos a ver quién se va para el pozo, quién se mantiene en este torneo del Existence Academy. Estamos en la ronda del Loser Brackets. Vamos a ver quién se lleva la ronda de cuchillos. De momento... es Mog el que comienza a hacer... Lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Cuchillo para atrás, cuchillo para atrás... Y efectivamente, esas tres mulladas que ha dado sin recibir ningún daño han permitido a su equipo, al equipo de Patmans, llevarse esta ronda de Mujos y por lo tanto van a elegir el lado. Supongo y deduzco que el lado de CT. Y Executed que empieza atacando en este terror. Bueno, ¿tú cómo crees que se va a desarrollar esto después? Hombre, Madmans viene calentito, o sea, viene de jugar un best of free. Es un partido nuevo, aires nuevos, un mapa en el cual acaban de ganar el lado CT. Executed el otro día lo vimos un poco irregular. Ya no tenía el nivel que había demostrado en la fase, digamos, del qualifier. Yo apuesto por Madmans. Yo estoy contigo, la verdad. He estado siguiendo a Executed desde el tercer qualifier. Incluso antes porque parte de los jugadores han estado anteriormente. Un segundo, Rescar, porque espero que me estéis escuchando, porque se ha petado un momento el juego. Se han solucionándolo, ¿vale? Pero de momento empezamos la ronda de pipas y lo vamos a narrar. O sea, no os preocupéis, ¿vale? que ahora recuperamos la señal. Perdona, Rescar. Ah, estaba diciendo que varios de estos jugadores ya habían jugado nuestros qualifiers y después de lo que pudimos ver ayer con los resultados ha sido bastante claro que Executed ha bajado un poco de nivel. Vamos a ver, porque de momento Babels ha recibido un poco de daño. Poco o bastante. A 15 vidas ha tenido que ir para atrás los chicos de Executed intentando avanzar por la zona de casa parece que no lo ven muy claro. Se van para atrás cogiendo la zona de secundaria y poco a poco avanzando por banana. Es Moshi el que se va a quedar lurkeando intentando hacer un poco el tocapelotas en la parte de atrás rompiendo rotaciones intentando hacer el fake en la bomba de A mientras sus compañeros poco a poco vemos que están intentando entrar en zona de banana. Ahí va, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Le han pillado justamente con las rotaciones. Les ha funcionado la estrategia de intentar hacerles creer al enemigo que iban a entrar por zona de secundaria casa y han entrado con todo rápido y precisos en la bomba de B. Bomba que acaban de plantar y ahora tienen que jugar al retake. Akuma ha recuperado esa MP45 o sea, uy, que digo, esa USP y con eso pueden hacer bastante daño. Y atención porque entre Moshi y Damic acaban de hacerle la pinza a los jugadores que estaban intentando avanzar por la zona de CT y ronda limpia por parte executed Madmans tienen muy bien estamos hablando de ellos pero de momento la han cagado en ronda de pipas. bueno, también es una ronda que aunque tuvieran la ventaja han demostrado en los partidos que hemos visto en esta tarde que en general las pipas les resiste un poco esa ronda no es una de sus mejores virtudes realmente. Vamos a ver porque lo que sí que tienen bien son con la Five Seven y las Eagles nos han demostrado que sí que tienen nivel. De momento los jugadores de execute tirando con esa Mac10 parece que está de moda hay mucha gente ahora que utiliza este arma. Pero de momento avanzando por casa con la MP45 Nominak acaba de localizar a uno de los jugadores no se atreve a piquear más se tiene que tirar para atrás ya que le acaban de dejar un poco tocado bueno, no, ¿qué digo? le han quitado uno de vida acaba de dejar tocado a su rival que está a 52 y a 57 Jackie y Mochudakine eh, Dakine perdón vaya nombre, eh Mochudakzakine justamente el que acaba de morir Mochazo Dakuma con la Galil van rápidos y veloces hacia la zona ECT limpiando a Babels es el que intentaba parar uuuh Damik con esa manguera larga del Mac10 que al final efectiva lo es pero ha fallado bastante con la Walsh con la 5-7 que parece que tiene la ventaja pero no acierta los tiros muy cerca estaba intentar buscar la cabeza de Moch y Moch que al final con la Glock sí que acierta y consigue pues cambiar de pistola que la 5-7 pues mejor un poquito decían que que tenía más potencia y era más fácil darle la cabeza que con una Glock vamos a ver de momento segunda ronda que ganan los chicos de Executed de momento eco por parte del equipo de Madmans esto va a ser ronda teóricamente fácil y más con esas Mac10 uuuh al final tiene que venir a Kuma a ayudarle porque creo que se le había quedado sin sin alfombrilla tenía pinta ese giro a izquierda que se le ha quedado el ratón a mitad a Damik creo que era el jugador de Executed que había tenido ese pequeño problema a la hora de girar esos 180 grados para atrás localizando al jugador que estaba en la zona de rodeo y atención que acaban de plantar la bomba en situación de 1 contra 4 esto va a ser ronda para Executed y Babels que lo único que puede hacer pues es intentar sacar algún arma sí tiene que intentar arriesgarse y supongo que buscará las distancias cortas pero Moxie Moxie que le hace el jumpshot en los morros le acaba de saltar a Babels le ha saltado lo ha matado y ha caído en su cadáver pisándole ahí el estómago un depredador dice ¿qué cojones es alfombrilla? pues ¿cómo le llamáis vosotros? a lo del ratón ¿cómo le llaman? ahí sí que no se me ocurre otro término para ello no sé French en tu país porque ya digo país porque aquí en España se dice alfombrilla ¿no? que yo sepa sí eso sí que no no he visto diaritos de ella ya digo a lo mejor en Valencia se llama de otra manera o en Galicia Watts intentando hacer daño a través del humo parecía que estaba bien apuntado pero le ha hecho la silueta al jugador creo que era Nómina que el que intentaba hacer lo propio desde el otro lado del humo atención Akuma bajando por zona de escalera no sé esos giros no sé qué significan pero es como si estuviera limpiando la alfombrilla que aún me quedo con las ganas de saber ¿cómo le llamáis vosotros? humo para tapar la zona de CT flash para intentar limpiar la zona de sacos oh Moxie limpiando a los jugadores que están cubriendo la bomba de EV vamos a ver porque MadMatch está teniendo bastantes problemas problemas serios a la hora de defender este mapa sí aparte de eso acabamos de ver que hay una flash no está en el otro lado intentan rotarlo inmediatamente y es un fallo muy grave no puede ser tan crédulo bullet se ha cambiado el nombre o quién es este han cambiado uno de los jugadores creo que del equipo de MadMans cambio de alineación de uno de los suplentes es bullet el que está supliendo a está supliendo concretamente a Elsa Mipi ¿no? Mipi sí exacto mientras hablábamos se queda Quartz totalmente solo situación de uno contra vamos no hay ni uno ya porque Damic con esa WP desde la zona de terceras de perdón que estoy leyendo el chat es tirilla de ratón joder el Nico lo que estamos viendo es una de las virtudes que tiene Secrute porque recordamos que tiene muy buen bando de terror y después intenta a la hora de defender petardean un poco tienen ciertos fallos pero es que MadMans para mi gusto está cubriendo muy mal mirad enseguida en cuanto escuchan una nave ya están rotando hacia B y hay 4 en B ahora mismo sobre rotación se le llama eso rotan demasiado pronto eso son por cuestiones de no nerviosismo pero a ver ahora sí que es verdad que lo que estén en B 4 es porque están haciendo un stack se la están jugando ya que han entrado muchas veces en esta bomba y al ser una una eco vale porque como mucho han comprado una P250 de la Eagle menos Bubbles que es el que tiene que ahorrar más para comprar esa WP que se tira de USP y se la juegan se la juegan y parece que les va a funcionar no ni de coño coge información es el baiteo están intentando que asome el jugador son 3 para intentar hacer esa baja y al final ni lo consiguen Dios mío que mala suerte bueno mala suerte y ahora efectivamente buena suerte del jugador era Jackie el que conseguía esa bala un poco a la virule y de momento pues han plantado en la bomba contrario donde estaban haciendo el stack mala suerte por parte de la elección de la bomba por parte de los chicos de Madmans a ver si quitan arma mira Jackie probando esos tiritos Nair buscando en la zona de ratas al final encuentra Jackie en la parte más alejada de secundaria tirando tiros random a ver si encuentra alguna de las mochas de momento no consigue nada y esto va a ser el 0-5 es muy posible que Madmans ahora mismo por mucho que esté más caliente en el secundario de que ha jugado antes quizás el haber perdido le esté haciendo más mella de lo que parece al equipo aparte del cambio de un jugador que eso también puede alterar mucho mucho el método del juego de un equipo y en este caso tendríamos que ver cómo Bullish responde que actualmente pues bueno es uno de los pocos que lleva un kill porque los otros dos los lleva Jackie y hay que ir viendo cómo evoluciona el tema Execute sabemos que ataca muy bien Madman sabemos que también defiende bastante bien pero no está haciéndolo de esta vez como lo hemos podido ver en cobel es que es el problema del CT el problema del CT cuando te encuentras con un ataque que te sientes inferior y te digamos que execute en este caso te está ganando la partida empiezas a poner esa bola de nieve de economía negativa en el que no sabes si forzar hacer eco comprar a medias la verdad es que esta es la ronda donde bien hecha la pausa desde mi punto de vista porque tienen que ganarla sí o sí porque si no entrarán otra vez en la dinámica negativa de la economía y esto se le puede ir perfectamente en un 9-0 si se despistan vamos un par de rondas si además después tendrían que llegado a ese punto imaginaos que haya acabado en otro 15 lo cual sería bastante divertido tendrían que saber atacar también como lo hace Execute e intentar abusar de los fallos que cometan y actualmente creo que la ventaja en ese ámbito la tiene Execute están más frescos simplemente directamente a nivel de moral y eso ayuda mucho pues sí pausa larga la que estamos viendo ahora supongo que están discutiendo largo y tendido de qué es lo que está pasando cuáles son los fallos cuáles son los fallos mejor dicho y a ver cómo lo solucionan me hace gracia la foto que tiene Bullet están preguntando de cómo se llama el meme que lleva Jackie no sé si lo sabes tú así que es verdad que son unos dibujos muy típicos no actualmente no moshi abriendo el mapa con la WP es raro ver a moshi con este arma pero de momento le ah perdón no es moshi el que ha el que ha muerto la mojda el que lo vemos como segundo a WP que de momento ha funcionado ha tenido que tirar el humo Babels que no está teniendo mucha suerte jugador que nos había demostrado un nivel bastante alto pero que en estos playoff está siendo bastante irregular a ver si le ha afectado a ver si ha visto un poco el streaming de antes y ha visto justamente en la parte donde le troleaba yo un poquito y le he hecho bajar un poco la moral espero que no comience a a dar esos tirazos que nos tiene acostumbrado de momento Wors que ha tirado esa flash para intentar sorprender justamente al jugador que estaba internándose por la zona de casa de momento parece que ha funcionado y muy bien la pausa han relajado un poquito las sensaciones bueno los nervios están teniendo mejores sensaciones y de momento se adelantan en el marcador perdón en el marcador en el los efectivos van 5 contra 2 y esto parece ser que efectivamente van a poner la primera ronda en el marcador y continúa así a no ser que nada porque Bubbles justamente reacciona y hace la doble defiende él solito la bomba de B y lo que decíamos Rescar 1-5 por fin inauguran el marcador los chicos de Madman si es un punto que les va a dar vida les va a dar quizás también esa moral esa flash de Muggles no lo he visto básicamente se ha dado la vuelta y ha tirado una flash fuera del mapa ah vale porque para comprar una piña eso pasa muchas veces cuando tienes doble flash no te deja comprar molotov o piña me están informando perdón por eso no me había dado cuenta de que están jugando tercer mapa Inception contra Daxial Gaming y está perdiendo Inception 2-12 jugando caché y cuidado mientras intentando entrar la bomba de B es Muggta King el que se está defendiendo con ese AWP de la intención de plantar que al final lo acaban consiguiendo los chicos de Executed pero el retake vamos a ver como lo ejecutan valga la redundancia de momento tirando de prefire en esa zona pero Nair en juego cruzado se defiende bastante bien cuidado Damiq que ha demostrado que en esa posición es bastante bueno pero viene Jackie le acaba de romper la cabeza también hace lo propio contra Nair y tiene tiempo de sobras ya que tiene kit para defusar en 5 segunditos y poner el 2-5 en el marcador recuperando las sobras y la golpe de su equipo tan bueno y ahora efectivamente pues doble flash humo y moloto y es lo que te digo por ejemplo si Jackie ahora quiere comprar una piña porque estratégicamente necesita una piña pues tendría que tirar una flash ya no dan ni con las puertas ahora mismo de esos que están Markin no es final de los S si lees el título del del streaming es cuartos de los Eps cuidadito entran muy fuerte por la zona de rodeo obligando a tirar para atrás a Mohk que está teniendo un nivel impresionante con el AWP cuidado Jackie defendiéndose el jugador que estaba intentando entrar por librería pero Akuma le sorprende por detrás avanzando por la zona de corta se queda Akuma solo ante el peligro uno contra tres Bubbles con el AWP Mohk también con el AWP pero acaba de morir a manos de Akuma que se defiende de la posible internada cuidado que no lo ve no lo ve ay Dios mío Bubbles Bubbles ¿qué ha hecho Bubbles? ¿ha tirado para atrás? ahora es Bullitt el que acaba con la vida y aquí ya se ve una de las cosas que son muy importantes las pausas una pausa y Batman ya ha cogido tres rondas para para su contador me dice Mark Kinkani tío que no sé leer no sea malo tranqui tío no sé me apetecía trolearlo un poquillo ahí está para eso son las piñas obligatorias en banana para intentar hacer daño a los que intenten avanzar rápidamente por zona de banana momento Madmans después de la pausa como bien decía Redcar lo ha hecho bastante bien está defendiendo ahora con bastante solidez poniendo otra vez Executed a intentar leer un poquito el mapa ¿no? cómo va la cosa porque ahora son ellos los que están contra las cuerdas cuidado Jackie intentando defenderse de los posibles avances del enemigo por la zona de casa a ver si asoman a ir por balcón de momento tiran para atrás conservadores a la hora de defender esta bomba de A Molotov para intentar ganar unos segundos ya que saben que están en la zona de luna la piña que no hace absolutamente nada y parece ser que van a entrar por corta no tiran el humo para intentar entrar tanto por corta como por la zona de apartamentos Molotov Nair que se esquiva las balas al final no puede con la segunda Rafa cuidado Nami que entra muy fuerte en la zona de punto te baja a Jackie a Kuma totalmente cegado que se hace la baja impresionante de Walsh pero viene Moh que está a un nivel impresionante con el AWP no ha visto la coronilla no la ha visto parecía que sí que lo veía vamos a ver Bullet que acaba de localizar a Kuma que está en la zona de casa prefiere el AK-47 va a ir a la zona de balcón efectivamente acaba de limpiar a uno de los últimos a Smog the King el que se baja a Mohsi que estaba en zona de punto acaba de localizar la bomba tiene defuse tiene kit o sea que rondita que se lleva el equipo de Madmans 4-5 y a ver qué decís por el chat estáis preguntando si esto es en directo si es en directo gracias por contestar Kani pues no sé a qué he contestado no me acuerdo de momento executed que estaba intentando hacer una agresiva o sea cambiando un poco el ritmo le ha funcionado en primera estancia pero no ha podido aguantar el ritmo y está teniendo problemas esto puede ser la ronda que empaten ya que Bullet Bubbles perdón acaba de abrir el mapa lleva la doble también se acaba de llevar esa ese calibre 50 en los morros Nominak bastante atento haciendo la doble cuidadito que puede darle la vuelta al resultado ¡ay! el timing pero bueno lo arregla y lo estropea otra vez con el mal timing pero cuidado es Watts ahora el que tiene la responsabilidad de hacerse este uno contra dos retake en la bomba de T bastante complicado de momento sabe dónde está Akuma bomba plantada para él esa flash que le deja totalmente cegado le ha caído los morros tiene que hacer la baja rápido le sale por la espalda y aprovecha Akuma para sentenciar esta ronda que parecía que pintaba bien para los chicos de Madmans pero una buena buenísima jugada de Nominak y ha roto totalmente las rotaciones que venían por la zona de CT además es muy típica esa posición no sé cómo han cometido el error los chicos de Madmans de no mirar en la zona de árbol y eso pues mira lo que ha pasado una situación donde tenías ventaja que era un 4 perdón un 3 contra 5 se ha transformado perfectamente en un 1 contra 3 Watts con la B250 buscando esa baja no mira que se forra se hace el 3 K en la zona de caza Babels que tiene que gastar un cargador entre los Desert Eagle para matar a Moxie saben dónde está el último jugador por lo tanto A está totalmente libre van a plantar se van a colocar en fuego cruzado y Babels que va a recoger un arma del suelo y creo que va a guardar tendría que guardar pues parece que sí que no no va a ir rechegarse con la vida que tiene no debería 1 contra 3 bomba plantada no tiene kit más es nómina que el que ya está con intención de intentar eliminarlo le tira la piña para intentar ralentizar si estaba en terceras luego el Molotov para rematarlo está limpiando la zona de oscuro tirando de Wallban no era mala la intención pero justamente el ángulo no era el correcto pero bueno da igual ha podido guardar el jugador de Madmans esto sí no ha podido evitar que Executed sube una ronda más al marcador poniendo el 4-7 y la verdad es que estamos viendo un mapa más igualado que lo que nos da con Sofresoflain que había remontadas esto está siendo un poquito más más igualitario pero no es que podamos decir que es un partido en el que los dos equipos no estén cometiendo fallos sino que lo que estamos viendo realmente es que los dos equipos están un poquito irregulares tanto en la parte de ataque como en la parte de defensa vamos a ver Damik que ha fallado en el boosting ha fallado en la flash ha recogido el C4 se lo da a su compañero y a ver lo que hace de momento este jugador también buenas sensaciones es muy agresivo bastante eficaz con el AWP ahora falla el tiro justamente ese fallo acaba de provocar que su compañero no mira acaba de morir aunque antes se ha bajado a Jackie que estaba intentando cubrir la zona de corta hay fallo ahora en la hora de posicionarse lo había contado en que desde ahí debe de momento a ir el encargado de molestar en la zona de balcón Mosqueta King que ha dejado el AWP se ha pasado la M4 consiguiendo una baja y igualando la situación dos para dos como plantada tiene que jugar el retake es Babels el que viene desde la zona de ACT metiéndose por librería es Damik el que tiene justamente el pixel pillado de esa zona vamos a ver porque está avanzando por zona de corta lo va a saber lo va a ver y cierra con esta doble kill muy preciosa con el AWP al final la última de igual van para poner el 4-8 en el marcador chicos parece que Executed es el que ahora mismo está despertando llevándose unas cuantas rondas seguidas tres llevamos después de cuatro de Madmans y esto va por oleadas ahora tú ahora yo ¿cuánto va a tardar Executed? a ver quizás ahora las otras cuatro de Madmans vamos a ver de momento tienen que forzar pipas para intentar regular la economía o sea que esta ronda teóricamente pinta mal para los chicos de Madmans manguera típica para intentar hacer daño bajar vida o matar directamente al que está intentando piquear o defender la zona de balcón fíjate donde van las balas sí además incluso y fíjate donde ha ido esa Nominak acaba de pillar un frisbee en forma de bala que le ha lanzado Jackie uff watch ha visto algo pero no se atreve a piquear momento Akuma defendiéndose de babbles intentando ir desde la zona detrás oh vea vaya dos mochas de bullet y mocha king atención eh que justamente la echo es la que les va a meter además tiene control de c4 Akuma que tiene que tirar ese humo para intentar pillar el c4 bullet que pilla la información no va a piquear ahora sí porque tiene su compañero para hacer el refrag oh Jackie hijo del amor hermoso pero que te dieron en las manos un bazooka o una desert eagle vaya mochones vaya muertes se ha hecho la ronda él eh sí totalmente además ya no es la primera que se hace y acaba cerrando las rondas en muchas ocasiones de aquí por lo que hemos visto en los mapas anteriores y parece que que a veces da más con una eagle en la mano que con una buena K hombre era una eco o sea sin chaleco tanto con las 5 sevens y con las eagles los jugadores de madman acaban de hacer una ronda importantísima porque han recuperado la economía le han roto la economía al rival que ha tenido que forzar ahora mismo con tech nines y solamente dami que es el único que ha apagantado o el que iba mejor económicamente que se ha digamos que extralimitado a la hora de comprar esa K47 vamos a llamarlo así y de momento defendiéndose intentándolo que acaba muy bien dami con esa K47 que le saca provecho hola bueno atención que Moxie le da mucha rabia que su compañero vaya con ese arma se lo ha quitado arrancándole la vida porque es un egoísta es mal compañero y ahora mismo se acaba de quedar él solo y en vez de coger el AK de su compañero ha pillado una M4 del suelo o sea que o sea ha sido muy de free ¿no? el TK simplemente se ha dado la vuelta y la ha matado y tú pero no no como si no se lleve la ronda no se la va a llevar no se la va a llevar porque fíjate le entran los dos bastante fuertes y acaban de perder una ronda que tenían bastante bien por un error tonto o sea además lo que yo no comprendo es vale sí te puede venir alguien por detrás pero es que era obvio donde estaban tus compañeros ¿por qué te das la vuelta y le disparas? no no pero que lo ha visto o sea ha visto el skin o sea estaba saltando el otro ahí del rey yo tranquilo yo te ayudo y se ha dado media vuelta y he dicho anda toma con tu sufrimiento bueno pues estamos teniendo la oportunidad de ver el último partido de Moxie jugando con Executed ya le están firmando el finiquito como dicen en el chat después de además bajarse a a Damic uno de los jugadores que más más en forma estaba ahí rompiendo cabezas en la zona de balcón creo que se había hecho una doble una triple bueno fuera bromas un fallo lo puede tener cualquiera cuidado Akuma intentando limpiar los que están tanto en arco como en librería Swanson que puede hacerse la doble cuidadito ay 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 saca la pipa justamente en el peor momento ya que pensaba que solamente había un jugador y en realidad luego habían tres con una pipa pues difícil lo van a tener amigo mío Bubbles que siempre le pillan con la rotación o sea está teniendo muy mal partido Bubbles intentando cubrir el sol la bomba de base siempre que rota se encuentra con todo el pescado en la zona del pozo dos contra tres van a plantar en la bomba de B además Mochi haciendo la vida imposible a Jacky rompiendo las rotaciones en la zona de CT se queda solamente Bullitt avanzando por zona de banana está metido en cuadrado y Nair desde terceras se lo baja con facilidad para poner el 9-6 en el marcador y bueno vamos a ver el cambio de bando recordemos que esto es un best of one en loser brackets no vamos a tener un best of three porque si no acabaríamos a las 4 de la madrugada sí aparte de ello está el hecho de que por experiencia sabemos que Secutor defiende peor que atacan pues vamos a tener que vigilar y ver si lo hace bien esta vez y sabe aprovechar esa ventaja de que de tan solo tres rondas no son tantas como Madman se adjudique la de pipas por algún casual y le hagan la siguiente ya han recuperado esa diferencia de rondas entonces va a ser una partida realmente igualada sabemos que Madman si reacciona puede llegar a hacer mucho daño sabemos que Babels si le dan la WP y ahora que ya no están pendientes de situación las rotaciones puede ser que haga un buen espectáculo con la WP pero ahora veremos porque yo creo que todo depende de esta ronda de pipas efectivamente vamos a ver porque depende lo que pase en esta ronda podemos decir una cosa u otra de momento avanzando por zona de secundaria se meten en apartamentos cortas distancias las clocks pueden hacer más daño los jugadores de Executed lo saben ni se acercan por esa zona de momento situación de cobertura estándar uno cubriendo corta otro en el mismo punto otro cubriendo larga y dos jugadores en la bomba EV de momento han hecho bastante ruido le han copiado la estrategia y que bueno no mira con esa flash y ese molotov evitando que entren fuertes en la bomba de B no les ha salido tiran para atrás ahora es Babels y Babels abre y efectivamente acaba de abrir es Mochi el que cae ahora tienen opciones de entrar en la bomba de B cuidado Babels que muy bien muy bien vaya la que acaba de pegarse Babels que decíamos que estaba un poco desaparecido y acaba de meter tres mochazos importantes Watts que después de recibir un poco de daño por la espalda de su compañero pues hace la última baja y pone el 7-1 en el marcador esto puede ser el empate para los chicos de Madman si consiguen asegurar esta segunda ronda forzada por parte de los chicos de Executed y vamos a ver por el chat vosotros que opináis quien es el que va a ganar este partido con quien vais quien es vuestro favorito mientras espero limpiando con los Molotov estas zonas las cuales no les pillan de sorpresa cuidadito que se olvidan dame que lo deja pasar deja pasar al máximo posible saca la Piseven se baja uno uy casi a puntito de bajarse al segundo no mirar con la Eagle también importante situación de 3 para 3 no han recuperado armas eso también es algo a tener en cuenta por parte de los chicos de Madman que siguen teniendo ventaja a la hora de de la compra pero da igual porque no mirar no le hace falta ningún arma porque con la Desert Eagle le está haciendo el destrozo atención con la Glock se defiende Jackie para que no le pillen de sorpresa está rusheando por la parte de CT atravesando el humo le va a pillar por las espaldas de la cabal se defiende ay 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 no tiene kit no tiene kit no tiene kit y tampoco vida porque viene bien Jackie por la espalda aunque se lo intuía Nominak parece que va a intentar guardar la K47 en Extremis lo consigue y ronda que casi 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 se la clava los chicos de Executed a Madmans pero lo que decíamos ronda que garantiza seguramente el que hagan una eco y que garantice otra rondita más para Madmans a no ser que la líen parece que van a conservar van a hacer un poco de caja han tirado de Mac10 los que han muerto los demás continúan con esa K47 bien ahora mismo sí Mog the King sacándole provecho a esa movilidad y sprite de la Mac10 hay más los dineritos van de puta madre pero fíjate que están jugando solamente hay uno en el punto de A es Mochi que no sé te iba a decir no sé qué hace ahí o sea ha pillado una de Sercicles del suelo y poco más ah no mira una Mac10 va a guardar una Mac10 a 32 de vida sin chaleco momento Bubbles cubriendo por si acaso le van a hacer un ninja de Fuse y aquí lo tienes Rescar el empate el 9-9 al final Madman se ha sacado esas tres ronditas que le proporciona perdón la ronda de pistolas y a partir de ahora empieza el partido ahora es un 50-50 ahora tienen que asegurar por parte de Secute que está esta ronda para seguir al menos intentar evitar que Madman siga ganando rondas y asegurar esa posición económica que puede tener el lado CT si no pierdes rondas en cambio como Madman le sigue ganando rondas ya sabemos como es la bola de nieve sabemos que Secute lo va a pasar bastante mal y lo que ya he dicho anteriormente Secute defiende peor que ataca normalmente pues vamos a ver si se cumple la teoría de momento Dami que es el único que tiene problemas económicos o el que ha tirado un poquito de ahorro para intentar comprar en la siguiente ronda esa WP que normalmente le caracteriza y que lidia muy bien a la hora de defender este mapa los demás fíjate Bubbles con esa WP ya compra completa bastante utilidad a ver como lo gestiona el equipo de Madman de momento tirando y molestando intentando hacer un fake provocando las rotaciones pero no no mucho no rotan los chicos de Executed les da igual a los de Madman están ya de prefight intentando limpiar a Kuma desde la zona de Arenas que se defiende y bastante bien con esa doble cuidado a Mochi que acaban de pillar es Jackie que se hace la doble oh Jackie se acaba de cargar a su compañero ha tenido envidia del rival y ojo que las cosas han cambiado desde Arenas han hecho el destrozo y bueno tenían que aprovechar esa ventaja y han sabido inteligentemente que que les iban a entrar por A no han querido hacer una rotación sin confirmar la entrada de Madman y aparte de ello hemos visto como incluso han sido fallos por parte de Madman de que casi los jugadores porque oh perdona que te interrumpa pero menudo triple después de tirar el legshot le ha tirado la piña sabiendo que estaba muy tocado Bubbles que se ha confiado se ha mantenido en la posición y acaba de irse para el otro barrio perdona Rescar continúa ah tranquilo simplemente que hay que hay que estar pendiente también de tus compañeros y no cruzarse del grande porque por mucho que intentes evitar la mira a veces pasa y sobre todo cuando intentas limpiar arena o cualquier tipo de de zona cubierta en cualquier mapa cuidado Moxie es Jackie el que acaba de abrir en el mapa no mira que el que se defiende situación de 3 para 4 se paran los chicos de Madmans tenían intención de intentar abrir la bomba de B pero están haciendo un medio fake y la bomba junto con un compañero se están moviendo creo que es Bullet con esas pistolas junto con Moja de King los que están limpiando se olvidan de limpiar la zona de arenas ay cagada ahora mismo y Moxie que se hace la doble no mira que mataba al jugador que estaba intentando hacer la del lurker por la zona de B poniendo el 9-11 en el marcador bueno le daría el paso a la siguiente zona de losers bueno aún no hay que hasta que no está la ronda 16 Rescar no hay que cantar victoria de momento imprimiendo un poquito de velocidad a los chicos de Madmans con esas flashes le acaban de tirar el humo eso va a ralentizar las intenciones le da igual atraviesan oh Bullet totalmente cegado le acaba de arrancar la cabeza no mira cuidado Moxie que acaba de pillar un poco despistado a Bullet que aparecía a través del humo Nair se bajaba a quien ha sido a Jackie Jackie se ha muerto pero hacía muy bien el refrag virus bubbles Moxie ay Dios mío Moxie lo que acabas de fallar tenías la baja súper fácil eso sí nosotros lo vemos muy fácil con los rayos X pero él con el humo no veía exactamente dónde estaba plantando situación de 2 para 3 bomba plantada Bubbles el único defensor que está ahora mismo cubriendo esa bomba le tiran la flash cuidado se baja 1 pero ya sabe dónde está se baja 2 ay que se la hace se la hace está tirando el ruido para la no escuche cómo está defusando al final se tiene que tirar para atrás y le defusan en los morros se defusan en los putos morros qué bien lo ha hecho Dami ha sido impresionante sobre todo es porque otra vez Babel el kill importante yo no quería decirlo ya lo digo yo ay Dios mío Babels tío menudo día menuda tarde menuda noche estás teniendo Dios mío con los cruches eso sí lo ha hecho muy bien ha tirado la flash ha tirado el tiro justo en el momento que estaba defusando para que no escuchara no sé si ha sido una decoy o una flash lo están diciendo por el chat pero yo diría que ha sido flash y tiro o una decoy no sé pero lo ha hecho muy bien porque el ruido ha tapado totalmente el defuse seguro que Babels estaba diciendo no, no me están defusando no será tan sinvergüenza no lo he escuchado estoy aquí al lado y efectivamente sí están defusando los borros no hay manera de que Babels se haga el el uno contra tres siempre se baja dos y luego cuando se queda uno contra uno muere siempre ocurre algo sí algo malo para él de momento Mogdakin abriendo la zona de librería en puntos Sakuma cuidado le queda la zona de pit no lo han visto es Babels el que ahora va a romper justamente las rotaciones parece que lo está haciendo mucho mejor ahora mismo el equipo de Madmans 9-12 es necesario de que esta ronda se la lleven para intentar acortar distancias porque si no executed sería ya demasiado del marcador aún no han limpiado el que está en la zona de de arenas no por encima está baja vida con lo que es muy probable que ahora tenga la ventana pues no que no ay gods que se ha defendido muy bien de nómina que entraba los tibic wonder metiendo la ráfaga ahí de río sé que hay uno por aquí pero no sé dónde vamos a ver qué me están contando Inception 12-15 contra Daxial Gaming en caché ahora mismo están 13-15 partido interesantísimo me están diciendo por vía interna ya que lo preguntáis por el chat cómo va el otro partido de momento 13-15 puede ser que nos vayamos al overtime Inception contra Daxial Gaming Daxial Gaming que está a puntito de cerrar el partido pero parece que los chicos de Inception están remando y remando para intentar remontarlo vamos a ver de momento estamos aquí viendo el otro partido de Loser Brackets Mad Bans contra Executed ya sabéis el partido el que pierda del partido que os acabo de decir de Daxial Gaming contra Inception sería para el otro partido de Loser Brackets que tenemos pendiente hoy que supongo que no lo podremos castear ya que level 1 se ha retirado del torneo por lo tanto va a ser forfeit ya que van a pasar de free el juego bueno el equipo que pierda bueno vamos a centrarnos aquí en Inferno porque estamos 10-12 también partido interesantísimo Wats haciendo el destrozo en la zona de librería cuidado Bullet que tiene que tirar para atrás para ser un poquito más conservador sabiendo que hay uno de los jugadores no sabe por dónde lo van a venir cuidado que se hace fuerte quien ha sido Nair ¿no? Wakuma ¡ay! que te pillan con el carrito de los helados se queda Jackie totalmente solo una situación de 1 contra 2 recupera el C4 Ay, 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 ay Va a plantar en punto Una ronda que era forzada Echo Que se va a comer Ya acaban de pillar totalmente Despistado Jacky Que estaba muy nervioso Se le veía las intenciones De intentar protegerse Pero no podía Recupera todo lo que puede Y más Los dos jugadores que están Vivos por parte de Executed Poniendo el 10 a 13 en el marcador Defusando damage Y Dami que está demostrando Un nivel serio A la hora de jugar también Sí, ciertamente Era uno de los jugadores Que destacaba En el equipo de Executed Y está demostrando Que sigue siendo Un jugador importante Hemos visto como También Nominak Está haciendo un buen papel En este partido Y la verdad me alegro No siempre No siempre destacan A veces muchos jugadores Que quizás deberían ¿Con una piña? Se lo ha bajado Con una piña Neficia, ¿no? Creo que es la primera vez Que vemos que una piña Se carga a un jugador De instante ¡Oh! ¡Uf! Vaya Nacho Vidal Le acaba de pegar Nair en los morros Al equipo rival Madmas Que acaba de morir Instantáneamente Con todas las balas De esa ráfaga Perfecta De Nair Que acaba de hacer Un control del spray Impresionante 10 a 14 Atención Executed Da un pasito más Para adelante Poco a poco Para poder Decir que pasan de ronda En este loser bracket El torneo Existe el Chakademi Atención Moxie Atención Damik Agresivos Con ganas de cerrar el partido Sorprendiendo A los pobres Incautos De Madmans Que intentaban avanzar Por zona de secundaria ¿Han tirado dos piñas, Matt? Pues bueno Me lo creo, ¿eh? Porque es muy raro Que solamente con una Se lo bajen Y Damik Fíjate A uno de vida Aguantando Como un campeón Bullet En zona de casa Intentando Hacer una baja Para igualar un poquito Las fuerzas enemigas Molotov Que obliga a Jackie Tirar para adentro Hola Bullet ¿Qué tal? ¿Vamos por balcón? Sí, venga Vamos por balcón A la de tres Una, dos, tres Ahí está Como buenos compañeros Le acaban de arrancar La cabeza a Damik No era muy complicado Estaba uno de vida Cuidado Bubbles Que acaba de bajarse a Nominak Tienen que limpiar Al que está en la zona de arenas Tarda un poquito Es Bullet El que ahora lo consigue Cuidado Hay uno en el punto Es Moshi 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 Que puede hacer la sorpresa Se baja uno Es Bubbles El que acaba de morir Se queda en una situación De uno contra dos Y Mochi al final Es el que resuelve Con esta doble Poniendo el 10 a 15 En el marcador A cinco Rondas de partido Se pone ahora mismo El secúter Que acaba de dar Un pisotón Encima de la mesa No un puñetazo Un pisotón Para marcar Esa gran diferencia Que les pueda permitir El tirar para adelante En este loser bracket Y me informan Que ha ganado Daxial Gaming 16-13 Y aquí Ha conectado Con un poco de fortuna Esa mocha Hacia Mochi Con esa Take Nine Atención Porque Se les va el partido Si pierden esta ronda Lo saben Lo notan Los chicos de Madmans Siendo bastante agresivos Ahora los chicos de Execute Querían sorprender Igual que en la ronda anterior Y no le ha salido bastante bien Se tiene que tirar para atrás Ojo que Jackie Le acaba de dar bastante duro A su compañero Cuidado con la posición de Nominak Nominak se hace la doble Tiene que tirar para atrás Tiene el control de C4 Ahora mismo El equipo de Execute Cuidado Cuidado Watts Con la Desert Ticket Conecta Consigue la M4 Vamos a ver Porque es una situación De 3 contra 3 Pero fíjate Watts y Bullet A 6 y a 4 de vida Entre los dos No suman ni una bala Es Mochdakin El que tiene más vida De momento Control de C4 Y vamos a ver Cómo gestionan esta ronda Los chicos de Madmans Porque si no Se les puede ir el partido Ay Asoma por zona de TT Justamente aprovechan Esa distracción Para intentar sostener Pero es Nominak El que sorprende Otra vez En una posición elevada Te queda Watts A 6 de vida Totalmente vendido En zona de CT 1 contra 3 Esto es casi Ya el GG Y esto compañeros Lo va a tener Muy 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 difícil Y aquí está GG Acabamos de ver La última muerte Y esto compañeros Es el 10 a 16 Ganan Executed Pasan para adelante En este loser brackets Semanas semifinales Y Bueno Noticia Yo pensaba Que la verdad Es que Madmans Iban a dar Un poquito más De sí Sí Y no ha podido ser Han hecho No han hecho Un Partido malo Realmente En 16-10 Tampoco es tanta diferencia Pero la verdad Es que Yo si Si Por feedback Y por experiencia Voy a votar por alguien Es por Madman Sobre todo Con los partidos Que nos han demostrado Hoy En crear Contras softwares